Seguimos con la declaración del técnico local de El Balay Gran Canaria, Pedro Martínez. Bueno, un partido que yo creo que Caja Laboral ha demostrado su superioridad respecto a nosotros, tanto su defensa, que ha sido mejor que la nuestra, y en ataque pues también ha jugado mejor y hay que reconocer que no hemos podido estar a su nivel. Creo que hemos empezado el partido muy mal, recibiendo 27 puntos en el primer cuarto, muchas canastas fáciles y bueno, pues muy perdidos. Luego hemos estado muy bien de esfuerzo, de deseo, de actitud, el segundo y el tercer cuarto, pero realmente ellos están jugando mejor que nosotros, pero bueno, pues por el...